Bien, en estos momentos nos encontramos aquí en la oficina senatorial de la senadora Ivonne Chahín Saso. Estamos frente a la licenciada Minor Carrijo, también estamos frente a la licenciada Sandra Mercedes. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Después de bien? Bien, buen día, Chiquito. Buen día a la provincia, buenas noches también a la provincia del Seco. Nada, estamos por acá, nos gustaría, queremos saber cómo va lo... ¿Cómo va lo... De los buenos días a la provincia. Seguimos, el que sabe esto soy yo. Buenos días para la licenciada Minor Carrijo, buenos días para la licenciada Sandra Mercedes. Cuéntame, Minorca, buenos días. Buen día, Chiquito, y buen día a toda la población seivana. ¿Cómo va todo, Minorca? Todo va bien, gracias a Dios, trabajando fuertemente en nombre de nuestra señora senadora, haciendo en su provincia lo que nunca se ha hecho. ¿Qué es lo que nunca se ha hecho? Bueno, una senadora que funciona, que trabaja por su pueblo, por su gente, que asiste a los más necesitados, que se involucra en todos los proyectos de su provincia y que gestiona en todos los ministerios para su pueblo. Qué bueno, qué bueno. Hablando de los trabajos de la senadora, pude ver en hace unos días, Sandra, sobre los trabajos que se estuvieron realizando de reparación de vivienda. Nos gustaría saber, ¿este proyecto se ya culminó? ¿Qué ha pasado? Este, sí, qué bueno. Tú nos viste, fuiste testigo, ¿verdad que sí, de los trabajos que se realizaron? Este, el material que nosotros teníamos ya se terminó, pero llegará más material y la persona que todavía no ha podido llegarle a ello para favorecerle con su reparación de vivienda, pues prontamente cuando llegue el material serán favorecidos. Tú sabes que esas reparaciones ahí contaban con el zinc, la madera, los clavos, los caballetes y todas esas cosas más la obra de mano que la persona se trasladaba y hacía un trabajo con calidad a las personas que esta vez, pues, le tocó que la senadora le hiciera sus reparaciones. A los que no hemos podido llegar, pues que no se desesperen que la senadora está haciendo, pues, las gestiones para favorecerles a ello también. ¿Arrededor de cuántas viviendas se pudieron construir, se repararon? Ahora estas últimas que reparamos fueron 45 viviendas, completas, con ursín, madera, bajantes, enlates, clavos y mano de obra. Las personas solo tenían que abrirnos su casa y entonces llevamos el maestro constructor, Danielito, de mucha calidad, y entonces ya ahí se trabajaba. Ok. Por otro lado, licenciada Minorca, hace un tiempo pudimos ver, escuchar aquí en esta misma oficina, donde ya se iba a dejar formado el comité ecoturístico. ¿Qué ha pasado? No hemos visto la oficina, no hemos visto las reuniones que se están llevando a cabo, y nos gustaría saber qué ha pasado con dicho comité. Bueno, sí, ya tenemos el comité formado, ahora va a haber una reunión próximamente, muy pronto, donde se van a tratar el tema de suma importante para la población del fomento turístico en toda la provincia. Se está pensando también en instalar esa oficina, están pensando a ver cómo se va a hacer, pero tú sabes que como todo esto va aprobado con el consejo, hay que convocar el consejo para que del consejo salgan las iniciativas que se van a implementar a favor de la provincia. Ok, hasta el momento no tienen el local visto donde se puede alquilar. No, pero hay mucha posibilidad de que se ponga un local, que se instalen oficinas, que se ponga un personal, aparte de eso la señora senadora está pensando también en implementar ahí mismo una biblioteca tecnológica con todos los libros, con toda la tecnología para la provincia del Seibo. Ok, ¿la oficina sería instalada en el Seibo o en el municipio de Miches? Bueno, hay mucha posibilidad de que sea en el municipio de Santa Cruz del Seibo, en virtud de que es el municipio capital de la provincia. Y una extensión en Miches. Ok, ¿alguna situación? Me gustaría en la parte final un mensaje ahí. Bueno, nuestra senadora siempre trabajando, que aunque la gente todavía no vea la oficina ecoturística, no quiere decir que ese proyecto se ha caído, no, ese proyecto va viento en popa. Ok, ¿Sandra? Sí, gracias. Nada, decirle a las personas que aquí está su oficina de la senadora, la senadora siempre trabajando con las personas que más lo necesitan, con su plan de farmacia, funeraria, también a las personas de escasos recursos con clavos, materiales. Y como ya tú has visto, el gran proyecto de que ella se ha hecho con las reparaciones de vivienda, un proyecto que ningún funcionario en la provincia del Seibo lo había hecho, la senadora lo ha tomado y lo ha hecho de ella. Siempre para adelante y siempre con la ayuda de Dios. Algo que estábamos también por preguntar sobre la cárcel pública, que la senadora siempre preocupada por la construcción de una nueva cárcel, ¿qué ha pasado? ¿Tienen ustedes conocimiento sobre esto? Bueno, sí, nosotros tenemos conocimiento tan así, Kikito, que a veces la doña me dice que ya es como la impotencia, cuando ya todo está probado y ahora no aparece en donde viene para hacerse la cárcel pública. Y que hubiera un funcionario de aquí que dijeron que ya eso lo iban a buscar, que lo iban a esto, que lo iban a hablar y que todavía aún, contando hoy a un 23 de este mes, no tengamos una respuesta para llevarla, para que vengan a hacer nuestra cárcel pública. Ha hecho visitar Sandra Romana y Adel solicitando terrenos, pero aún así no se han podido conseguir los terrenos para la construcción de esta gran obra. Ella misma, personalmente, la semana de arriba estuvo, estoy hablando del día 12, día 13, estuvo en el Centro Romana. A ver qué se puede hacer todavía y aún no nos podemos de acuerdo con estos terrenos. Ok.